Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Deforme Semanal. Nosotras queríamos... Sí, un poco, que se nota, que se note un poco. Nosotras hoy queríamos empezar de otra manera, queríamos hablar un poco de la primavera, de qué bonito es todo y tal, pero la verdad es que Isabel y yo no somos felices, ¿de acuerdo? No somos felices, somos muy desgraciadas y la terapia la vais a pagar vosotros hoy, ¿de acuerdo? Eso es así. Efectivamente, nosotras deberíamos ser unas feministas como simpaticísimas y alegres y toda esta movida, pero no, estamos absolutamente encabronadas, te lo digo así, claro, y no solo porque Malú tenga novio y nosotros no, que esto ya lo hablamos en el Deforme pasado, que esto es un desastre internacional, te lo digo de verdad, sino porque el panorama, queridas, es desolador, ¿no? Es desolador. Y tú puedes pensar, tú fíjate, estas chiquitas, ¿no? Que tienen pinta como se echas para adelante, ¿verdad? Como de que tú le haces la vida a la persona que tú tienes al lado algo absolutamente cautivador, seductor, encantador. Tú nos puedes mirar a nosotras y pensar, estas tías tienen talento para vivir la vida. Joder, ¿qué talento tienen para vivir la vida? Que la gente se pega a ellas para vivir momentos burbujeantes, chisporroteantes, porque somos mágicas. ¡Olé! ¡Somos mágicas! Mira, Lucía, como lasca. ¡Mágicas! Pero nosotras no somos mágicas, nosotras no somos Miranda Makarov, ¿sabes lo que te digo? No. Nosotras somos como Carmina Ordóñez retorciéndose en un lodazal en el rocío, ¿verdad? Sí, así es. Más así. Más así, más ese rollo, sí. Yo estoy tan mal que me tiño el pelo de colores, me tatúo a ver si algo cambia, ¿no? Si pasa algo, pero cada día es exactamente igual que el anterior. Y entonces paso mis noches viendo los stories de la gente que sí sale, ¿no? Y que sale y se emborracha y tiene una vida y hacen cosas, ¿no? A veces un poco se hacen los jóvenes, un poco, ¿no? Poniendo música de Drake y tal. Y entonces yo ceno brócoli y me duermo y luego me muero, ¿vale? Esa es mi vida. Y cuando decido salir, digo, venga, va, anímate, sal un poco, joder, sal con amigos y tal. Salgo mal, o sea, salgo mal. Salgo como de que me emborracho rápido y que todo mal y con gente muy aburrida. Y entonces me aburro. Siempre la misma gente. He pasado por tu casa 20 veces. Siempre voy al Amador por si apareces. Pero nunca vas, nunca vas, nunca vas. Hijo de puta, el Amador también te lo digo. Exactamente, sí. Bueno, es la canción, es el bar. Es el bar. Sí, sí. Bueno, efectivamente. Y cada noche es lo mismo. Tú te sientas en el sofá y entonces empieza la pasadilla, ¿no? ¿Qué coño voy a ver esta noche, no? Yo ya me he quedado sin series. Vosotros tenéis series que ver, francamente. Sí, a cariño, porque qué suerte, qué suerte. Obviamente se me han atragado todas. Entonces empiezas ahora en la que empiezas a repasar todo el menú de Netflix, todos los trailers, la HBO, filming, Amazon Prime, Movistar, no hay nada. Dices, ya bueno, voy a ir a mi tele. ¿Sabes lo que te digo? A ver si ya en Gran Hermano Duan he echado al hijo la pantoja, que es un ser inenarrable. Y no, sigue allí, te lo digo. Y bueno, todo mal, ¿no? Y no se ha adelgazado. Es decir, ya no llegas a verano, ya no llegas, cariño, pero ya no llegas. Ya está todo el pescado en ti. Está perdido todo. Te estás poniendo como una foca y más que te vas a poner porque te lo estás comiendo todo. La ansiedad te arrasa y cada noche te despiertas a las 5 de la mañana y vas como un ratón a ponerte ciego de napolitanas con vino. Que es una cosa ya que basta, es una cosa tremenda. Y ya no hay esperanza. Y tú te quieres aferrar a tu pareja porque dices, joder, a lo mejor solamente él o ella puede sacarme de este pozo de mierda y aburrimiento en el que estoy metido. Pero ¿sabes lo que pasa con tu pareja? Que es un puto coñazo igual que tú. Igual, exactamente igual que tú. ¿Y qué haces? ¿Le vas a dejar a estas alturas de la vida, le vas a dejar dos años mal otra vez, a volver a empezar, nueva motivación? Dos años viendo al terapeuta, mintiendo al terapeuta, mintiéndote a ti misma constantemente. ¿Crees que hay algo mejor por llegar? ¿Tú crees que hay algo mejor por llegar que lo que tienes? Pero no, cariño. Tan solo es nuevo. Nada más. Solo es nuevo, solo es nuevo. Porque además, ilusa, tú te has metido en Tinder últimamente. Tú has visto lo que hay por ahí, amiga. Tú has visto los tíos. Y los tíos parecen el carnicero de Amstet en todos. Eso es un desastre eso, por Dios. Es un infierno. Es un infierno. Sí. Tinder Madrid es fuerte, ¿eh? Yo no sé... Tinder Barcelona no sé... Pero Tinder Madrid... Bueno, ¿y tú? ¿Tú qué pasa? Que estás con tu proyecto nuevo de Curro ilusionadísima. Estás ilusionadísima con tu proyecto nuevo de Curro. ¿Sabes lo que pasa con tu proyecto nuevo de Curro? Que es una puta mierda tu nuevo proyecto de Curro. ¿Entiendes? Dentro de dos semanas, a ver cómo estás de feliz con tu nuevo proyecto de mierda. ¿Eh? ¿Qué? ¿O no? No me jodas. Luego, otra cosa muy importante. Podéis dejar ya, guionistas, que sé que los veis, dejar de copiar los guiones de Deforme semanal. ¿Eh? No hagáis como que no sabemos qué está pasando. ¿Sabes lo que te digo? O sea, puede parecer que estamos un poco paranoicas, un poco amargadas y un poco egocéntricas. Que sí. Por supuesto que sí. Pero, joder, es que nos estamos dando cuenta de todo, colega. ¿O no? De todo. Nos damos cuenta de todo. De todo. Isa y yo no somos lo suficientemente conocidas para lo paranoicas que estamos a día de hoy. Solamente dar este dato. También cuando te das cuenta de que tu pareja no te da consuelo, que tus amigos no te ofrecen consuelo, que tu proyecto nuevo de mierda no te ofrece consuelo, pues también puedes echar mano de tus hijos, ¿no? Buscar consuelo de tus hijos. Isa y yo tenemos cuatro hijos en común, ¿de acuerdo? Y, bueno, la verdad es que estar un poco en edad, esta edad de las preguntas y de mamá, cuéntame un cuento y por qué, y por qué el cuento, cuéntame el cuento del pato y el pato, por qué el pato es como es el pato, pero no, cuéntamelo con la voz del pato, por qué haces voz de pato, por qué, por qué, por qué, y tú te quieres suicidar, ¿vale? Al final del día. Pero, bueno, vamos a hablar de una cosa importante, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero Isabel y yo somos las únicas personas en España que no fingen ser más jóvenes de lo que somos. Todo el mundo finge ser joven, todo el mundo con sus patinetes, con los gifs de los stories, ¿qué cojones es eso? ¿Por qué estáis haciendo eso con 45 años? Y ahora también está mucho lo de las chicas, ahora somos todas chicas, ¿vale? Las chicas, salgo con las chicas, me voy con las chicas, un road trip con las chicas, y sales ahí en bolas, en una piscina, haciéndote fotos. ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso? O sea, ¿desde cuándo la solidaridad tiene que estar infantilizada? Basta ya, somos mujeres, no somos chicas sobre ella. Gracias. Bueno, somos chicas también, pero somos mujeres, efectivamente. Somos mujeres, Isabel. Lo que pasa es que nosotras no nos llamamos Cindy, Kelly, Mandy, Tori, Pili, no. Nosotras nos llamamos Mercedes, Maribel, Sonsoles, Carmencita. Es decir, ¿me puedes explicar por qué, efectivamente, con 77 años estás con tus amigas haciéndote fotos saltando en la piscina como una oligofrénica, abriendo las manos, ¿eh? No tiene sentido. Me lo puedes explicar, ¿sabes lo que estás haciendo? El ridículo, querida, estás haciendo el ridículo. Ten un poquito de dignidad, ya te lo digo. Otra cosa que te voy a decir, ¿podemos parar todas las mujeres ya de hablar de toda la gente que nos follamos y las mamadas que hacemos, que estamos pesadísimas con esto? Es decir, ¿acaso somos cómicos? ¿Somos cómicos? No. ¿Somos David Broncano nosotras? Te pregunto. No, 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 no. ¿Todo el día con esto, joder? ¿Qué nos importa? Qué pesadís, qué pesadís, qué pesadís. Bueno, y a ti, hombres, a ti, tíos, a vosotros, ¿qué deciros ya que nos hayamos dicho ya? Me refiero. Claro, os habéis comprado este abono del Primavera Sound para estar tres días drogados como piojos, me entiendes, que tenéis ya 177 años, también te lo digo, basta con esta mierda. Ya está. ¿Quieres un poquito de acción? Tú te coges a tus amigos y te vas a Segovia a comerte un cochinillo y luego te coges pedo del autobús y te abres un plan de pensiones en el autobús mientras escuchas a presuntos implicados. Y deja de haber gilipollas, ¿entiendes lo que te digo o no, Lucia Ligmaer? Totalmente de acuerdo. Y como nosotros estamos viejas y ajadas, nos vamos a sentar, efectivamente. Nos vamos a sentar. Bueno, vamos a empezar con la actualidad. Por favor, adentro foto. Ay, Dios mío. Esta es, sucintamente, la campaña electoral del Partido Popular para las elecciones. No somos fachas, somos españoles. Mola que tengáis que aclararlo, ¿eh? Es guay, eso mola, está bien. La foto no se ve, pero tiene una camisa con la bandera de España. Vamos a ver. Bueno, ¿y cómo lo llevará? Te pregunto yo, Andrea Levy. Porque ¿sabes qué pasa? Que hay chica nueva en la oficina que viene pisando fuerte y se llama Cayetana Álvarez de Toledo. O sea, quiero decirte, ¿no? Y estás de derechas, pero de verdad. O sea, ni un ápice. O sea, que estás de derechas con papeles. Esta, por lo menos tiene la honestidad de no decir que es feminista, ¿sabes lo que te digo? Porque ahora están estas que dicen que son feministas liberales, que tienen la poca vergüenza de decir esto cuando están a favor de la maternidad subrogada, etcétera, ¿sabes lo que te digo? Que tienen poquísima vergüenza, de verdad. ¿Soy feminista liberal? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero cómo tienes la cara dura de decir que eres feminista liberal? O sea, qué decir, no tienen vergüenza. Pueden salir a la tele diciendo cualquier cosa. Me encanta follarme tortugas, yo qué sé. ¿Qué estás diciendo? En fin, bueno. Es fuerte, ¿no? Pero vamos a ver. Cayetana es, vamos a poner un poquito en el contexto, marquesa de Casa Fuerte y descendiente del duque de Alba de Tormes, marques de Coria, conde de Salvatierra de Tormes y conde de Piedraita y señor de Valdecorneja. ¿Sabes lo que te digo? O sea, esta señora, esta persona que viene del gueto del barrio obrero, esta señora que viene... El chiste es un poco fácil, pero bueno, por qué no. Esta señora, esta persona defendía que no había suficientes mujeres en puestos de poder porque no se lo habían currado lo suficiente. Esta persona de Valdecorneja, querida, cree en la meritocracia, colega. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Mira, Cayetana, ole tu coño, que sé que nos estás viendo. Claro que sí. La meritocracia, por supuesto que sí. Cada uno tiene lo que se merece. Siempre, siempre. No solo eso, Isabel, porque Cayetana también, que no olvidemos, pasó a la posteridad por su crítica estilística a una carroza, a la de los tres Reyes Magos de Madrid. No te lo perdonaré jamás, no te lo perdonaré jamás. Qué gran bolero gay hubiese sido esta frase. Hemos perdido una estupenda letrista, yo creo. De nada. Ella también dice que es única. Ajá. Bueno, eso es indudable. Eso es indudable. Vamos a ver. Ella dice que es única y que no pertenece a ningún colectivo, que las mujeres no le representan ni los hombres tampoco. Bueno, entonces una cosa te tengo que decir, Cayetana, estas personas que se crean especiales de pequeñas y de mayores porque se sentían incomprendidas y nadie les hacía ni puto caso, que es por eso. Y crecían con este pensamiento de soy única, soy especial, tengo un mundo interior acojonante, o sea, soy original como nadie, que es una cosa que nadie es como yo. Y luego iban al psicólogo y el psicólogo les decía que este era un pensamiento narcisista, egotista, egocéntrico, egomaníaco, súper fuerte. Entonces les decía, tú no eres especial, Cayetana, cariño, tú no eres especial, tú eres como yo, como Lucía, como Chelo García Cortés y como Macó, que también eres como Macó, que Cayetana, esto es así. Sí, yo también te digo, Isabel, que a estas alturas empiezo a echar de menos, nunca pensé que diría esto, empiezo a echar de menos un poco a Rajoy, o sea, un poquito. Sí, yo también, la verdad. Y a Soraya. A Soraya también, sí. A Soraya también, bueno. Pero estamos con Casado, Casado está aquí, Casado, que es una persona listísima, como todos sabéis, una persona con un carisma, una cosa de verdad que, bueno. Bueno, Casado es ese tipo de hombre que lo deja con una tía y a la siguiente le dice que todas sus ex están locas. Quiero decir, es ese tipo de tío, ¿no te da la sensación? Total, total, total. Y yo vengo a demostrar hoy aquí que el único que está loco, cariño, eres tú. Vamos a ver, titular. Vamos a ver, Casado ficha a periodistas sin complejos, o sea, fachas directamente, y toreros para relevar a los sorallistas. Nada más que añadir, ¿no? O sea, un pedazo de pirado, ¿no? O sea, qué decirte, que me puedes... En una sociedad, Lucía Ligmaer, no existe el Orfidal, el iPhone Ultra Sur, no sé, el iPhone Mega Mágico, que hay robots que te cambian la copa menstrual, me puedes explicar. Que existan toreros y ya que nos quieran gobernar. Es muy fuerte. Y hay toreros que van con parche, colega, y patillas así como de caciques, bueno. Es fuerte. También te digo que esto de que las ex están locas, estos tíos, yo conozco a varios que hacen esto, son un poco todos ex míos también. ¿Ah, sí? Eso es así, sí. Ya, la verdad es que me lo dices y me lo cuentas. A mí me lo dicen los que ni siquiera son mis ex, también te lo digo. Me lo dicen mis ex, me lo dice mi novio también. Me lo dices tú, que eres una machilula también impresionante. O sea, en fin, bueno, qué fuerte, ¿no? Sí. Fatal. Casado, en realidad, debe estar encantado, feliz, eufórico, debe estar fantástico, porque la izquierda se fracciona en Madrid. Lucia Elijmaer, tú no tienes, ¿por qué no? Tú no tienes un partido aquí en la capital, ¿no te presentas con algo? Claro, yo me presento por neuróticas aceleradas y residentes en Madrid. Ajá. ¿Acaso tú no te presentas? No, bueno, yo no me presento, pero yo paso un poquito de vuestra candidatura, paso de vuestro partido. ¿Por qué? Porque, bueno, en un principio estaba de acuerdo con esta propuesta que hicisteis de contratar un francotirador, ¿no?, para aniquilar a todos los de los patinetes, ¿sabes lo que te digo? Y los poetuiters, que esto ya, de verdad, vamos a hacer ya algo con esto ya del 2019, esto hay que exterminarlos a todos los poetuiters, ¿no? Esto ya estaba bien. Y luego también propusisteis lo del dron para vigilar a Esperanza Aguirre, y a mí esto no me parece bien, ¿no? ¿Por qué? Porque a esta señora hay que dejarla tranquila, esta señora que no debe estar tranquila, que debe estar en su castillo, en la alzaña, ¿sabes lo que te digo? En una cámara corazada, así, como Batman, debe estar preparada para su próxima fechoría, ¿me entiendes? A ver qué va a hacer, no puedes vigilar a esta señora, esta señora que es así, que es mágica y divertidísima, porque está divertidísima, ella que no sorprenda, ¿no? Como el mago pop, lo mismo, da el mago pop y Esperanza Aguirre. Están los dos ahí, en el podio. La Comunidad de Madrid claramente se ha vuelto loca, eso es así, hay más partidos que personas, en este momento de las candidaturas, en más variedad que nunca, y en medio de todo esto hay un líder que ha vuelto de cambiar pañales, que sabéis todos quién es, y que el otro día se hizo un mitin en la plaza del Reina Sofía, rapeando. Sí. Estamos todos súper tranquilos con el futuro de España. Sí, 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 claro. ¿No? Estamos todos súper bien, es todo muy normal, eso es así. Es muy normal. Porque yo no sé si a tu chicas eres consciente, ¿tú lo viste? Ya lo vi, ya lo vi. Tengo que pedir perdón a la ciudadanía. Podemos ha dado mucha vergüenza. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, nada. Mira, pues sí, habéis dado muchísima vergüenza y no te exime pedir perdón. No, 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 de ninguna de las maneras. ¿Qué es esto de pedir perdón cuando la has cagado a niveles internacionales? ¿Sabes qué? Quiero decirte, si tú pudieras, si pudiéramos volver atrás en el tiempo, if you could turn back time, ¿tú sabes lo que te digo? Harías exactamente lo mismo, Pablo Iglesias, ¿no? No, you would do exactly the same baby, baby, baby blues. Because you, baby blue, you never regrets. Never, o sea que nada, harías lo mismo. Sí, sí. Además este rollo, como este talante que tiene Pablo Iglesias ahora, entre conciliador y pacífico, yo lo detesto. Lo detesto. Lo detestas. Sí, porque me recuerda. ¿Por qué, baby, 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 lo detestas? ¿Por qué lo detestas? ¿Por qué lo detestas? ¿Por qué lo detestas? Lucía Dijmael. Lo detesto porque me recuerda, ¿sabes cuando estás con una pareja que odias, que te llevas fatal, que ya te estás tirando los trastos a la cabeza todo el día, que no te puedes soportar más, que discutes mal, o sea, discutes feo, muy feo, y de repente tú hay un día que dices, bueno, basta ya, lo tenemos que dejar, esto no puede ser, tenemos que separarnos, y de repente el otro que ha estado toda la vida recriminándote, deja de recriminarte y te contesta muy gravemente, sí, tienes razón, tienes razón, tenemos que dejar esto. Y entonces te dice amablemente, capia completamente y te dice, ¿quieres quedarte tú el piso? ¿Quieres que me vaya yo? Y es como, ¿quién es este ser amable, cívico? O sea, ¿quién es esta persona? O sea, de repente, y todo esto es para quedar bien él, porque tú le importas un carajo. Pero él, como se lo va a contar luego a sus amigos, él quiere quedar bien, ¿vale? Pero no te jodes, porque yo soy la buena y tú eres el malo y yo no estoy loca, ¿vale? Pues claro que no estás loca, ¿cómo que estás loca? Claro que no, por supuesto que no, vamos a ver. Para lo que hay yo. De todas maneras, Lucía Ligmaer, ¿dónde se ha visto que una ruptura cívica y como educada, sabes lo que te diga, sea una buena ruptura para nadie? Quiero decir, ¿qué es esto, no? Hay que exagerarlo todo, llevarlo al límite, drama, intensidad, coger la pierna de tu exnovio, antes novio, y que no se vaya de casa así de bien, no. ¿Por qué? Pues te lo voy a explicar, espérate que me he perdido un momento, porque vamos a ver. Porque claro, sí, ¿cómo coño si no vas a superar toda esa energía que has invertido en ese hijo de puta que nunca hizo ni la más mínima autocrítica ni exploración interna de sus múltiples complejos? Enano. Enano, cabrón. Tú esto me mola porque lo estás diciendo todo en teórico, ¿no? Por supuesto. Yo también, yo también, todo es teoría. Todavía me debes la Thermomix, que te la llevaste a Tirso de Molina, y más que te voy a decir, me debes las estanterías de formica y los tres mejores años de mi vida, también te lo digo, así te lo digo. Nunca estuve tan guapa, tan maja, tan salerosa, jamás me brilló más el puto pelo, o sea, quiero decir. Y claro, hoy en día, haciendo un análisis de todo aquello, si no llega a ser por mí, por mi vitalidad, mi alegría, cada una de las veladas contigo, enano, cabrón, hubieran sido un coñazo sideral, pero no lo tengo que imaginar, porque tú, ser humano y nane, tú sí que no tienes talento para vivir la vida. O sea, ¿cómo te lo voy a explicar? Cada vez que íbamos a cenar a un italiano, que me recomendaron mis amigos, no los tuyos porque tú no tienes amigos, y te ponías a hablar con esa voz chillona, feminismo, no sé qué, esa voz chillona de mierda, ¿sabes qué te digo? Yo desconectaba inmediatamente, porque tú sí que no seduces ni cautivas al hablar. Yo no conecto, no conecto en absoluto, ¿no? Claro, no cautivas. Yo entonces imaginaba que me iba al baño a ponerme dos rayotes de cocaína para ver si así podía aguantar el tirón, y si yo pensaba que mi cabeza iba a caer estrepitosamente en el plato de los ñoquis y me iba a poner el pelo perdido de huevo y de queso, porque eres un rollo de tío, claro. Y me he vuelto a perder, efectivamente. Entonces, sí, sí, claro, claro. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Tú te has pegado a mí como una garrapata, o sea, que decirte, me has vampirizado todo. La energía, la alegría de vivir. ¿Entiendes lo que te digo? Y yo estoy aquí jodida, pero ahora te vas a joder tú, porque yo voy a votar a Errejón. O sea, es que es lo único que te puedo decir. Yo voy a votar a Errejón. Tú no, yo sí. Claro que sí, ni un deforme semanal sin tu voto. Efectivamente. Vamos a lo importante. Sí. Años después de la facultad, mojándonos bajo lonas en sol, Pastrami en Nueva York, un café grasiento de Tirso, una casa abarrotada en Malasaña, donde decidimos ir a por todas, anda Errejón, madre mía, Bruselas, un bus a Montevideo, un mitin en Valencia, la remontada, me dejas a deber un desayuno de los miércoles. Madre mía. Madre mía. En el pasado deforme semanal dijimos que Alejandro Sanz era una persona muy afectada. Pero esto ya, o sea, esto ya no hay por dónde pillarlo. Sí. Porque, y eso que es que no habéis, no conocéis la segunda parte, o sea, el siguiente tuit de Errejón, porque Issa lo tiene porque Gustín Duy es tu primo. Sí, eso es verdad, es mi primo. A tope con Busty, vamos. Sí, a tope. Y este, esto es una exclusiva deforme, es el siguiente tuit que era un croissant mordido a medias, James Rhodes, caucho, la internacional en un xilofón, ¿por qué no? al tramuces, un taxi a la cañada real, ¡qué fuerte! Nunca te olvidaré, me debes 40 paus. Efectivamente, o sea... Son todos poetuiters, son todos poetuiters, viva Podemos, joder, viva Podemos. Viva Podemos. Así están. Sí, Podemos es gente también muy afectada. Sí, son intensos. Cursis. Sí, 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 sí. Sí, 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 están ahí. Bueno, vamos allá. Pero tú no te preocupes, Lucia Ligmaer, porque ya verás, mira. Que no se preocupe nadie, nadie se preocupa. Una cosa, ¿tú nunca has pensado que este señor se parece a Charlie Chaplin haciendo de Hitler en el... ¿cómo se llama? En la del dictador, en la del gran dictador. Tiene un aire, tiene un aire total. ¿Es así? Es así, total. Bueno, da igual. Ha llegado la solución a todo este caos, por supuesto, como no iba a ser de otra manera, ha vuelto el Rey León, Sauron, ha vuelto el Halcón Maltés, el Bellocino de Oro, la Pantera Rosa, ha vuelto Aznar. Ha vuelto Aznar. Claro. Vamos a ver, el expresidente del gobierno, este señor, José María Aznar, centró este miércoles su intervención en un mitin en Valencia en el partido ultraderechista Vox y se revolvió contra el trato que habitualmente da el partido de Santiago Pascal al PP. y dijo, ¿lo dice aquí? No lo dice aquí. Bueno, pues ya os lo digo yo. Dijo, a mí mirándome a la cara nadie me habla de derechita cobarde porque no me aguantan la mirada. Acto seguido se sacó el rabo, ya te lo digo, se bebió, sacó el rabo, qué horror, sacó el rabo. Se bebió un chupito de zaparrilla en una copa dorada llena de diamantes de todos los colores, ¿me entiendes? Y escupiendo tabaco dijo, pa chulo chulo, mi pirulo. Y ya está. Porque este señor es la masculinidad en su más puro esencia, ¿verdad? Sí, pero recordad, no somos fachas, somos españoles. Efectivamente. Que nadie se olvide. Pero bueno, Isabel, la derecha se fragmenta, eso sí, en tres partidos que son tres primores, tres joyitas, tres retalitos de España. Uno aboga por los vientres de alquiler, el otro habla de violencia doméstica en vez de machista y el tercero quiere que lleves pistola. Sí. Olé. Mientras, Pedro Sánchez hizo las siguientes pertinentes declaraciones. Me ha encantado dolor y gloria. Qué peliculón. El centrado en la campaña. Sí. ¿Cómo debe ser? ¿Sabes lo mejor? ¿Qué? Que le va a funcionar. Totalmente. ¿Eh? ¿Dónde está Pedro Sánchez? Nadie lo sabe. No lo sé, no lo sabemos. Bueno, yo he visto dolor y gloria. ¿Habéis visto dolor y gloria? Bueno. Bueno. Vale. Qué entusiasmo. No sé. Bueno, no, no, bueno. Iba a hablar un poco de la película, pero no voy a hacer spoilers. La verdad es que a las otras nos ha encantado. Tengo que decir que es verdad. Y, ¿sabes cuál es mi momento preferido de la película? Sin hacer spoilers ni nada. ¿Cuál? Tú sabes cuando están Antonio Banderas y Leonardo Sbalaglia, que, bueno, es que me ha dicho todo el mundo que no, bueno, a ver que se encuentran, se reencuentran, y hay como muchísima ternura y se tocan todo, la naricita, el ojito, están como muy cariños, una cosita así como... Y eso es una... Me encanta ese momento. Ese momento es mi preferido de la película. Sí, la verdad es que a mí me gustaban los extraterrestres, también mucho. Que no lo han visto, no entienden. Lo sabéis. Pero, no, en serio, a mí lo que más me gusta de la peli es que en medio de toda esta hondura, esa profundidad, le salen a Almodóvar unos destellos de irreverencia, Sí. Que es una cosa que él tiene y que mola un montón. Hay una escena del público esperando en la filmoteca, es una maravilla. Sí. Es un canto generacional a la generación de los 80 y a mí me encantan las pelis generacionales. Esto es así, Reencuentro, Los Amigos de Peter, Trainspotting 2, todas estas pelis me encantan. Es así. A mi compañera le gusta Trainspotting, nos lo ha dicho en serio. Lo he dicho en serio. Lo he dicho completamente en serio. Tengo muchísimos proyectos en el futuro con ella y le encanta Trainspotting 2. Ya, es que no lo puedo evitar, me emociona. Es un momento que sale el protagonista y se ve a su propio fantasma cruzando, yo ahí me echo a llorar. Ahí en Edipurgo. Qué momento más emotivo, la verdad. Mira, bueno, a ver, has caído en la trampa de esa película, Luis Anismar, porque la peli es mala, malísima, muy mala. O sea, de verdad, te lo digo en serio. No está tan mal. La única baza que juega esa película es la nostalgia, nada más. Y a mí cuando las películas o cualquier producto cultural solo juega eso, pues no me gusta, me desinfla. ¿Tú te acuerdas el anuncio ese de los Werters original? ¿Os acordáis? El abuelo ese. Sí. que le dice al nieto, yo tomaba Werters original, tomaba Werters original, cuando tenía tu edad yo te doy el Werters original. Bueno, este señor es un mentiroso, compulsivo, es un farsante, porque yo me he enterado que los Werters originales empezaron a fabricarse en el 95. ¿sabes lo que te digo? Entonces, a la hoguera con el viejo, te lo digo en serio. La nostalgia es, que no, es una cosa maniquea, iba a decir maquinea, maniquea, que no, que no, cariño, ¿sabes lo que te digo? La nostalgia en Dolor y Gloria sí que está muy bien traída, eso sí que es verdad, que la pelota le estamos haciendo al modo altamente, bueno, porque Antonio Banderas vive con la nostalgia, pero no en la nostalgia, ¿entiendes? Es cierto, sí, pero Transpotting 2 está bien. Transpotting 2 es una puta mierda como el proyecto ese que tienes de curro nuevo que estás ilusionadísima, que es una mierda pinchada en un palo y que te van a pagar dos duros, cariño, es lo que te digo. Vamos a ver un vídeo. Sí. Vale, no puedo obviar decir que Pedro Casablanco cuando subido me ha dicho viva Murcia, tengo que decirlo. Vale, a ver, muchas gracias a la prensa, yo ya no sé, todo es muy loco, la verdad. Muchísimas gracias a la prensa, a toda la gente que hay aquí, gracias por venir. Esta, por favor, esta mesa os como la cara a todos. Carlos, Rodrigo, ¿dónde estás? Que tu peli está muy bien, pero joder, Carlos, me cago en Dios, perdón. A ver, que te amo, que te lo lleves todo, que te quiero, joder, que quiero trabajar siempre contigo, me gusta que te pinten los labios como me pinta labios. Vale. Gracias a todos. Quiero leer una cosa porque me pasa algo y es que quiero que entendáis por lo que está pasando mi familia en este momento. Lo voy a leer muy rápido, pero es que tengo que leeros un WhatsApp que me mandó mi cuñada Natalia, porque es muy fuerte. Me dice, no me puedo resistir a contarte mi sueño de anoche. Íbamos solas tú y yo a los premios Feroz, yo flipaba con todo, era espectacular el sitio, la gente, el ambiente, la gala, todo. Pone muchas esclavaciones en todo momento. Estaba sentada contigo, tú con tu traje y chaqueta espectacular, ¿era rojo? No. Y nerviosas como dos niñas pequeñas atendíamos absolutamente a todo. Llega el momento de tu candidatura y lo ganas. Dice en tu nombre, nos abrazamos temblando, muertas de emoción, ¿sabes? Al pasillo que conduce las escaleras con toda la auditoria aplaudiendo y vitoreándote. Yo me vuelo para ver todo lo que sucede por alrededor y cuando vuelvo a la cabeza para verte subir el último escalón te das la vuelta y vas vestida, atención, de Elsa. Esta es Elsa, ¿vale? Me adjunta foto, ¿vale? Me dice ella, me quedo muy loca, de repente sale Olaf a entregarte el premio, esto es real, ¿vale? Me adjunta esta foto, ¿vale? Era él, tú hablabas súper emocionada y yo con una angustia que no podía con mi alma, eran los premios Frozen y me adjunta esta foto, ¿vale? Todo esto es real, es real, ¿vale? Me dice, cuando, atención, me dice, cuando intentas hablar totalmente emocionada, emocionada y nerviosa, solo salía de tu boca, let it go, let it go, I'm a ready, natural, vale. Pues claro, efectivamente, tenemos a la actriz que se lo está llevando todo, todos los premios posibles para saber, una actriz curtida en el underground y que ya está una estrella, Eva Yorak. ¡Bravo, bravo, bravo! Esto no son los premios Frozen tampoco, pero, pero, oye, Eva, estamos muy contenta de que estés aquí, hija mía. Tú has visto Dolor y Gloria, por favor. Sí, y tengo, a mí también me ha gustado muchísimo, lo flipé, y tengo que decir que yo estuve en la fiesta, ¿vale? Ay, jolines. Y vosotras no. No, a nosotros no os invitó, ni Dios. ¿Qué tal fue? La fiesta fue muy guay porque además lo que tú decías del canto a, ¿no? al Madrid de los 80 es que todo eso estaba allí porque era un pedazo de fiestón que yo en mi vida he visto más comida en una fiesta, si os lo digo. Así es yo. Harta de comer, que ya era como en plan dejad de pasar bandejas por el amor de Dios y al final, pues cantaron todos. Fue muy guay porque Hugo Silva se travestió, se travestió, se travestió, se travestió, travestió, ¿cómo se dice? Travestió. La de los libros. Travestió. 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 Y hizo la escena esta de Bosé, de Miguel Bosé, ¿no? Que no reconocíamos a Hugo Silva, que era impresionante porque es que no parecía a él. O sea, estaba ahí un súper maricón y fue muy guay y luego al final acabó cantando también este Almodóvar con toda la gente, el Resistiré, no sé, muy guay. Qué maravilla. Fue muy guay. Y te lo presentaron, hija mía. Es que yo Almodóvar, es que esto es muy guay. A ver, me lo presentaron en la alfombra roja de los Oscar, iba a decirlo. De los Oscar. Me flipaba, en los Goya. Ah, pues, muy bien. Fue muy guay, pero me lo presentó Javi Ginas. Sí. Me dijo, ven para acá. Y entonces, yo, claro, no podía escapar. Entonces, en ese momento, pues, me lo presentó y fue muy majo. Me dijo, ¿estás nerviosa? Y yo, un poquito. Ahora más. Pero, ¿estás nerviosa de conocerme? Te pregunto eso. Yo creo que iba por otro lado, pero bueno, dije que tal. Y fue bonito porque en ese momento vino Pernope Cruz, que yo la había conocido ya en los Forqué, que aquí tengo una historia maravillosa de cómo conocí a Pernope, si queréis, ahora os la cuento, porque es muy fuerte. Y vino ella, que ya la había conocido yo, y me cogí la manita y hay una foto, que la puse hace poco además en Instagram, que estoy hablando con Pedro Almodóvar y con Pernope Cruz y ya cogíndome la manita como calmándome. Fíjate. Y la foto es preciosa y yo, o sea, ¿cuándo yo me iba a ver en esas? Bueno, fuerte. Pues ahí estás, ahora ya a ganar dinero, forrarse, hija mía. bueno, sí, sí, bueno, ahí estamos, ahí estamos. Oye, y hablando que estás hablando de los Goya, después del Frozen, el Frances McDormand que te hiciste en los Goya, que también dijiste levantando a todas las mujeres, todas las mujeres en pie, ¿qué te guardas para el Oscar? Porque, ¿qué te queda? O sea, ¿cómo...? Oscar no va a llegar jamás, pero... ¿Y cómo te sale en ese momento hacer eso? Porque estoy loco, estoy un poco... ¿Estás loca? Un poco, sí, porque a ver, os juro que en los dos momentos que iba a hacer, porque a ver, el discurso que di fue como muy tradicional, pues hablé de mis compañeros, que también fue bonito, pero estas dos movidas, os juro que dos segundos antes de salir era, Eva, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, venga, vamos. O sea, hay algo de un punto de puta locura que dices, venga, voy a hacer esto, aunque igual es una mierda, bueno, nadie entiende lo que estoy haciendo, bueno, y esto porque, a ver, también os digo que los feroz lo que quieren es que te emborraches y te humilles. Ya, ya. O sea, y reírse de ti, por eso no paran de darte bebida, no te dan comida, solo te dan mogollón de vino, buenísimo, de Rivera del Duero, que lo patrocina, yo iba con tres vinos, a ver, y es que yo me vine arriba, porque la cosa era leer el whatsapp de mi cuñada y enseñar las fotos, pero esa ya, y me vine muy arriba. Estuviste fenomenal. Y había público y se reían y yo, ¿sabes? No, hija, la gente está africana. Y lo de los Goya igual, justo antes de salir, de hecho, si veis la imagen, cuando me dice mi nombre, mi cara es, es esto. Mierda, me agobio. Vale, tengo que subir y hacerlo. Hacer esto que tengo en mi cabeza, pues voy a subir y a ver qué mierda pasa, porque la cosa era, y si no se levanta nadie. Te imaginas. Y si pasan de mí, porque, no sé, o sea, bueno, hay de todo, en el mundo, no, mujer, quiero decir. Claro, en el mundo mujer, hay de todo. Hay de todo, al final salió bien y se levantaron todas y bueno, pero juro que las, los segundos antes eran de, a ver Eva, no, no lo hagan, pero luego me lanzó y ya está. Ahora lo que pasa es que siempre hay expectativas al próximo premio que te vayan a dar. Lo sé, y es una mierda, os lo digo, porque, joder, estas sillas, es, o sea, ya hija, pero eran tan bonitas, es que intento estar con vosotras, pero a ver. no, es que ya, bueno, es un poco la movida, pero voy a, la verdad que todo es una mierda, es que no, que, tranquilas, vengo de iluminarme, a mí mismo van un corto, iluminarme, ir corriendo, darle al rec a la cámara y ponerme a hacer mi papel, ¿sabes? O sea, vengo de eso, que no hay problema, puedo manejar esto. Mira, precisamente hablando de esto, como del underground, hija mía, porque, claro, a ti te ha costado llegar hasta aquí, bueno, como a todo el mundo, ¿no?, que quiere dedicarse a esto, que esto es un poco como los juegos del hambre, que esto, esto, esto de verdad, esto es espantoso, te lo digo en serio, vamos a ver. Entonces, tú has roto un poco el molde como actriz novel, ¿no?, hay gente como que empieza jovencísima, que viene alguna serie, ¿no?, tú te has cortido más en el cine independiente y, ¿cómo ha sido el camino hasta quién te cantará? O sea, nosotras que estamos en el underground y siempre lo vamos a estar. No, una cosa te voy a decir, Issa, estaba ahí y estaba pensando, el mundo, me estaba reescojonando, iba, de hecho, casi se me olvida que tenía que subir y he pensado, el mundo será mejor cuando estas dos mujeres, no chicas, iba a estar a punto de decir chicas, te lo juro, la cabeza, bueno, somos un poco chicas, sí, un poco chicas, que las dos mujeres estén donde tienen que estar. Aquí está muy bien, está muy bien esto, pero me entendéis, ¿no? Mira, si nosotras te contásemos, pero no te lo vamos a contar, pero tenemos tantísimas cosas que contar en realidad, ¿verdad? Sí, pero no. Bueno, otro día. Bueno, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo es el camino? Quiero decirte, tú también has estado, bueno, nosotras no estamos frustradas de nada, pero en algún momento te has frustrado, esto es imposible, soy camarera y actriz también, como todo Hollywood, no sé, o sea, como mirando los stories, yéndote a dormir. Es que eso ha venido como más reciente, antes se miraba más Facebook, todo el tiempo, pero pues jodida, jodida, o sea, he hecho de todo, he hecho, de hecho, me pasa una cosa, es que cuando estuve en la fiesta de Almodóvar, perdonad que no pare de decir que estuve en la fiesta de Almodóvar, pero es que... Sí, sí, estuviste. Si hay que decirlo, se dice 30 veces hoy. Hay que decirlo. Pues juro que yo estaba más, con los camareros que pasaban las bandejas, cada vez que pasaban decía, ay chicos, joder, I feel you, porque yo he estado ahí tanto tiempo, y cada vez las hacen más pesadas, hacen unas bandejas de granito, que pesan 8 kilos cada una, más la comida que ponen encima, que la gente que hace esas bandejas son unos hijos de la gran puta, que deberían exterminarlos, lo digo en serio. Y cada vez que pasaba un pobre camarero, yo decía, joder, de verdad, es que yo he estado ahí, estás bien, tal, y me sentía más identificada con ellos que con, porque me hinchaba hacer catering. Aquí tengo una amiga, una amiga espelada con la que me hinchaba hacer catering, ahí está ella, y he hecho un poco de todo, o sea, he hecho encuestas, he hecho, pues, bueno, cuando me llevaban para la película estaba trabajando en ACNUR, que ACNUR es un centro de refugiado del audiovisual, pero del audiovisual, o sea, allí hay, allí puedes hacer una película, o sea, allí hay directores, guionistas, actores a mogollón, incluso alguno famoso, ¿qué dices? que fue famoso y ahora está allí. ¿Quién? Ya. Pues no, 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 bueno, pero, o sea, o sea, pero no, pero ahí es muy fuerte, entonces he hecho un poco de todo, luego también estuve haciendo una cosa muy extraña, que era que me iba a los bares, muchas veces yo sola, por las noches, a grabar la música que se ponía a los bares. ¿Y eso? Pues era la movida para que los músicos, los autores de la música, realmente ganaran lo que tenían que ganar, es decir, haciendo un poquito de menos a... O sea, eras como recaudadora de las GAE. No, 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 joder, todo el mundo me dice lo mismo, no, todo lo contrario, porque las, joder, es que hay cosas que, bueno, eso, que no, que era todo lo contrario, o sea, era un proyecto de una cosa, de una Pompeu, no voy a decirle el nombre, de la Universidad de Barcelona, y querían, pues, joder, que realmente no fuera un señor con una libreta, decir, Alejandro Sanz durante ocho horas, pues no. No, claro que no. No, que fue la realidad, entonces hay un programa, lo estaban haciendo y yo iba... Esto es interesante. Es muy interesante. Lo que no entiendo yo muy bien es la paranoia que yo me monté de que no podía decírselo a los dueños de los bares, porque yo iba con mi móvil, me ponía una esquina, hacía como que, ¿sabes? Estaba ahí pues con un libro, como súper, no, ahí, no, estaba ahí grabando y tal, a veces me llevaba colegas, pero a veces decían, o sea, estoy hasta el culo de ir a ocho horas a un bar contigo a grabar música, y estaban ya un poco cansados de mí, pero sí, sí, era así. Yo me mostré la película de que no podía decirlo, pero igual sí. Es una maravilla. Oye, pues sí, tienes que hacer una película de esto. Sí, de esto. Sí, no, eso fue una movida. Oye, Eva, tú puedes ser correcta y no contestarme si lo quieres, pero no estás... A mí me molesta un poco que te digan chica Bermud, porque tú eres Eva Yorak, y estas cosas que son tics de la prensa también, de los medios de comunicación, que son estas machistadas, tú... ¿por qué hay que aguantarlas? O sea, ¿tú qué haces para no indignarte de una industria que podemos decir como muchas otras es como este taburete? Es muy fuerte, es súper fuerte. Yo también estoy incomodísima, tengo que decirte... A ver, por favor... A ver si con la rodilla... Hago tope, aquí hago un poco de tope, perdón, ¿eh? No, por favor. Chica Bermud. Chica Bermud. Industria del cine, machismo. Sé por dónde... Sí, sí, claro. A ver, pues eso, pues son cosas de la prensa, pues es que... Pero la verdad es que realmente... Bueno, es que esto es un tema complejito, porque quiero decir, yo al principio hablaba de la suerte y yo estoy hasta los cojones a hablar de la suerte. O sea, yo no estoy aquí por la suerte porque me lo he borrado muchísimo y parece que he hecho bien mi trabajo. Pero es verdad que las oportunidades me las ha dado él. Yo me las he ganado con muchísimo trabajo y haciéndolo muy bien, pero las oportunidades me las ha dado él y yo solo tengo que agradecer. A mí no me importa que me llamen chica Bermud, quiero decir, pues bueno, es que la prensa, a ver, tiene unas cositas. También ya están buscando ahí siempre y yo encima que tengo la boca larga que a veces que tengo que llevar cuidado porque, no, por ejemplo, hace poco estoy acojonada, he hecho una entrevista para ISGE y el otro día pusieron en Instagram qué guay va a llorar, cuántos titulares nos da. Ya, ya. Y yo, ostras, claro. Desde la naturalidad y no sé qué y enseguida puse ahí un comentario ¡Ja, ja, ja! ¡Qué titulares! ¿Sabes? Porque estoy un poco acojonada. Y no, 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 todo bien, todo bien, pero he dado titulares. Ya. Es bueno, es bueno, es bueno, pero a ver qué he dicho. Claro, claro. O sea, y entonces, claro, la prensa pues me ha cogido y entonces, no, no me importa, quiero decir, porque de verdad que es eso, que me lo he currado yo, pero es que es verdad que me dio Diamond Flash, me lo dio porque hice una prueba de puta madre, es verdad, y luego me busco también para quien te cantará, o sea, es verdad que yo estaba en su cabeza todo el tiempo y te hicieron prueba, bueno, actrizones de la talla de muchísimas, vamos, las mejores del país y de fuera de todos lados. Quiero decir, para el personaje de Violeta, pero hay algo ahí de, no, a mí no me acaba de, yo no sé. Pues fantástico, ya está. Bueno, tú, ahora que eres famosa, porque eres muy famosa. Es que yo no soy famosa. Bueno, sí, sí, eres famosa, te pongas como te pongas, te vienen como nuevos amigos, ¿sabes? Estos amigos que si no lo fueses no vendrían y que son así como imbéciles, o sea, que te vienen, ¿sabes lo que te digo? Y tú lo notas y dices, joder, este, este. Hombre, claro. Porque es que, sí. Y que, ¿y qué haces? Hombre, a ver, es que, es que, por un lado, lo pienso y reflexiono sobre ello, porque hay como un salto, ¿no? Ya. Que si pasa desde ser un actor, una actriz, voy a decir, mediocre, no es mediocre, mediocre, desde el punto de vista de, como poco conocido, ¿no? Sí. O sea, a, pegas un salto a otro nivel en el que están ellos. Sí. ¿No? Entonces, por un lado, entiendes que si no estás ahí, no te hablen. Por otro lado, dices, me cago en tu puta madre porque a lo mejor me he cruzado contigo en otro momento y no me han mirado la cara. Ya. ¿Sabes lo que te digo? Pero, es verdad que hay una cosa también de guardarse entre ellos que yo lo entiendo, ¿eh? Porque, joder, yo he estado ahora también en el Festival de Málaga y hay algunos actores es que no paran de darle. Quiero decir, hay gente como muy impertinente, ¿no? Que estás en un momento de intimidad y tal y también como que se guardan un poco, ¿sabes? Esa intimidad que también es importante porque hay gente que tú le das la manito y se lo coge todo, ¿eh? Sí. A mí me está pasando un poco porque tú dices, o sea, tú dices que soy famosa pero no soy, no soy muy poco. Nada, nada. Y te juro que espero que siga siendo así, de verdad, ¿eh? Porque estoy viendo, ya. Oye, ¿y tú que las has pasado canutas y que lo contabas también? Ahora vas a pillar todos los proyectos que te ofrezcan, vas a hacer ocho pelis al año como Bárbara Leni que en un momento dado hizo todas las pelis. pero qué peliculones, ¿no? No, está muy bien, pero que... que están todas de puta madre, entonces... Pero estaban todas. O sea, peli que ibas a ver. Ya, yo no sé cómo le da tiempo, la verdad. No sé cómo le da tiempo. Pues te voy a decir una cosa, ¿no? No. ¿Sabes lo que pasa? Que, y no lo digo Bárbara Leni porque Bárbara Leni todo lo que ha hecho son peliculones, pasa que la has puesto de ejemplo pero para mí no es ejemplo de esto. Pero creo que sinceramente una carrera se construye no solo con lo que haces sino con lo que no haces y yo he dejado de hacer muchas cosas. ¿Ah, sí? Hombre, ¿ah, sí? Perdona, ¿qué has dejado? Porque hay cosas... Para empezar, publicidad, porque no sé que hay un policista aquí, lo siento, pero creo que es un poco el mal y creo que... Lo siento. Creo que es un poco el mal y no estoy dispuesta a hacer ciertos clichés porque no me da real ganas. Entonces, cuando tú me enseñes una publicidad en la que hay una variación y que la mujer no va a plantearse o a verse como la hemos estado viendo toda la puta vida, entonces me lo plantearé. Pero yo decidí dejar de hacer eso. Pero igual me he pasado también con personajes de ciertas cosas que he dicho... A ver, no era con Almodóvar, no era con... Entiéndeme, con Bontrier. Quiero decir, si me llaman para hacer esos señores alguna cosa con la que no estoy de acuerdo, pues igual ya tengo más... ¿no? Más contradicciones. Pero en este caso era bastante mierda. Era cosas un poco mierda y que no iban conmigo, pues digo, pues no. O sea, si es una machilulada y estoy haciendo otra vez de madre por la enésima vez porque soy mucho más que una madre, ¿sabes? Estoy un poco hasta los mismísimos. Sí. Que porque tenga una edad solo pueda ser madre, pues digo que no. Claro. Entonces sí, claro, he dicho muchas cosas que no, entonces no lo cogeré. De hecho, hay una cosa que me han ofrecido ahora que más seguro es que no lo voy a hacer. Que no lo va a hacer. Que no lo va a hacer. No lo va a hacer y ya está. Mira, tú has declarado sigo compartiendo piso, un Goya no te garantiza nada. Mira, te digo una cosa, la gente lo digo... Bueno, vale. No, sí, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? porque a ver, porque esa entrevista la hice... Te has arrepentido. no, pues es una de esas cosas que fui, tengo que decir, ovulando. Ah, claro. Y con insomnio de tres días. O sea, iba sin dormir. Y tenía una mala hostia. Ya, ya. Y la había todo como felicidad. ¡Qué guay! Y un Goya y yo, pues no, pues no es tan guay. Claro, claro. ¿Sabes? Claro, lo han sacado del titular, por eso digo que soy un poco... O sea, a ver, pues es de puta madre ganar un Goya, como no va a ser guay. O sea, es muy bien, pero no es que todo sea de pronto que yo vaya andando entre nubes y entre algodones y entre flores y todo haya cambiado. ¿Sabes? Hay una cosa que no lo he dicho nunca y lo voy a decir aquí porque sí que es verdad y que es una cosa muy bonita que me ha pasado y es que, pues de pronto tengo más amor. ¿Ah, sí? Muchísimo más amor pues de gente desconocida, de gente desconocida que de pronto me declara su amor y eso es bonito porque le ha gustado mi trabajo, es verdad. Pues sí. Y tengo un extra de amor que antes no tenía, pero todo lo demás pues... Ya. ¿Sabes? Bueno, hija. Pero bueno que sí, hombre, a ver, estoy aquí también que eso es muy guay. Hombre, pues sí. Sin el Goya igual pues no me hubierais llamado, ¿sabes? ¿Cómo que no te hubiésemos llamado? Hacía mucho... Yo ya te lo dije esto. Vamos, hombre. El Goya nosotras nos va a impresionar. ¿Eh, Lucía? Oye, sois uno de los pocos hitos que no me habéis pedido el Goya. Que normalmente me piden el Goya para ponerlo aquí. Y me ha pasado de ir a algún sitio que la gente quiera hacerse una foto con el Goya y no conmigo. ¿Podés hacer una foto con tu Goya? Y yo me cago en tu puta. Pero la gente... La gente es idiota. La gente es muy fuerte. Sí, 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 sí. Óyeme, y tú que eres una performer de primer orden, ahora que vienen las elecciones, ¿a quién ves más preparado para el show? Para el escenario. Sin duda, Vox, ¿no? ¿Para el show? ¿Para el show? Para decir gilipollezes, absurdeces, y para hacer cosas de disparates. Yo creo que a Vox. Bueno, no sé. Oye, he visto también que quieren, ¿no? Que quieren quitar la educación pública y la sanidad pública y todo esto también. Ah, sí, no sé. La verdad es que ya no le seguimos en la serie que están haciendo. más, sí. No, íbamos a hablar del hijo de Suárez, pero ya luego ya no nos dio tiempo. ¿Qué pasa con el hijo de Suárez? Bueno, pues que has dicho unas barbaridades. ¿Qué te digo con el hijo de Suárez? Madre mía. Bueno, ya viene leído, atención, que esto es muy grande, que se van a juntar dos grandes, que Bertín está deseando llevar, si no lo ha llevado ya, a su programa, a Abascal. ¿Qué dice? ¿Lo habéis leído? No. Dice que es un tío estupendo, genial y maravilloso, muy normal. Dice que es muy normal. De tu casa a la mía es el programa, ¿no? De tu casa a la mía. ¿En serio? ¿Y Telecinco va a...? ¿Que va a ir al programa de Bertín? Bueno, me parece súper fuerte. Es una barbaridad. Lo peor es que la idea a mí me encanta, pero luego no sé si voy a poder verlo. Bueno, es que también siempre estamos, además de forma, siempre estamos con esta tesitura de si hay que nombrar, no hay que nombrar, si hay que seguir hablando, no hay que... ¿No? Porque es un poco como, bueno, es que están acaparando un espacio... Bueno, pero yo creo que sí que podemos hablar lo que no hay que llevar es a miembros de ese partido a ninguna parte. Eso es lo que pienso, ¿no? Pero hablar... Si traes aquí a Santi con sus shorts, esos que me llevan de vez en cuando en algunas fotos. No sé si habéis visto fotos de ese hombre. ¡Qué horror! Vamos a ver. A ver. Sí, ya lo sé. ¿Lucía? No, no te veía ahí. Sí, sí. Has declarado que cuando no estás trabajando vas al cine. No, no vas al cine, ves cine. A mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Todo el día viendo Pelicital. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿Qué cine ves tú? Pues mira, a mí me gusta tanto el cine como el teatro, ¿no? que venga el director que te mete la mano así que te haga así. Sí. Que te haga así, 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 así. Y que te... Y ahora sí. Toma ya. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Porque es que si no me pasa nada pues para que voy. Últimamente esta cosa complicada, ¿eh? Que pase algo así, ¿no? Que te haga... ¿No? Sí, bueno. Es todo fuerte, ¿eh? Es todo malo. Hoy, sí. Pero, perdón. Es que un ciudad... No, pero en general me refiero... Bueno, tú y yo también estamos en un nivel ya de haterismo complicado. No, no es verdad, no es verdad. Bueno, un poco sí. Un poco sí. No sé, o sea, me gustan mucho el cine de... Es que me gustan muchas cosas pues el cine clásico, el cine de autor, me gustan... Ay, pues me fliparía trabajar con Marenade, por ejemplo, que me flipa Donnie Herman, por ejemplo, con Alice Rod... No sé, con Rod Watcher, que se llama, que ha hecho Lachero, me encantaba decirlo. Y yo más cuando no sé decirlo. Lachero Felinchero. Pues yo a esa directora la entrevisté y fue súper borde conmigo. Ya te lo digo. Venga ya, no. Te lo juro. Fue súper borde. No sé. Me acabas de fastidiar. A ver, que luego igual es una persona maravillosa y encantadora, pero... Bueno. Bueno, mira, no sé. Vamos a ver. Una película que no te guste nada. Bueno, mojate. Una peli española que no te guste nada. Venga. No, eso no. Eso te voy a hacer. Eso te voy a hacer. Mira, madre mía, es que... Bueno, no puedo. No, eso no. Es que no, no. Es que ya fui hace poco a un programa y me dieron cerveza. Ya. Y me dijeron, eres más chiste al cine español y me empecé a soltar por mi boca. Ni lo he retuiteado ni nada ese programa porque es que no se puede ver. No, no, no. Hay gente... No digo nombres, pero digo cosas que la gente sabe quién es... Ya, ya, ya. Entonces, ¿sabes? No, vale, no, no. No, a ver, es que solo pasa que cuando me preguntan estas cosas de pronto, pues no me acuerdo de qué película es la que más odio del mundo, pues no sé. Amelie, por ejemplo. Por decir una. Al aire. No, no lo sé. Si luego me acuerdo, os lo digo. Óyeme, ¿y hay compañerismo entre las mujeres en el cine? Sí. Sí. Es que yo estoy hasta los cojones de esa cosa, ¿no? De que... Pero sí que lo hay. O sea, yo no sé cómo va a ver. Yo es que... Sí que es verdad que yo me sigo sintiendo. Fíjate que llevo como diez años en Madrid, pero me sigo sintiendo como una infiltrada, ¿no? Yo los veo a ellos como los top y yo me sigo sintiendo como una infiltrada en el mundo que como que acabo de llegar a toda esta gente, ¿no? Tan famosa y tan... Pero incluso ese tipo de tías con las que me he encontrado, de verdad, o sea, vamos, sin ninguna duda. A nivel actoral he trabajado poco, entonces tampoco sé, pero por ejemplo con Najwa, con Natalia, con Karma, es que hemos tenido una relación de puta madre y con Najwa es que no he podido tener mejor relación. O sea, es que es una jefaza y es súper... Es que es muy generosa currando. La verdad que las cuatro estáis súper bien en la peli, ¿eh? Sí, sí, es una maravilla. Estáis como... Que se nota... Muchas gracias. Bueno, Eva, pues mira, muchísimas gracias por haber venido y todo. ¿En serio? Pasa rápido. Si quieres decir algo... Rápido, pero si no, yo qué sé, no he dicho nada. Bueno, ¿puedo decir cómo se dice mi nombre? Por supuesto. Por supuesto. Vale. A ver, también se puede decir cómo lo dices tú. No, no, es que, a ver, yo me... No, 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 a ver, el problema es que yo soy murciana pero mi apellido es catalán y entonces yo de toda la vida he dicho llorach con todas las líneas. Llorach. Pero hay gente que dice llorach que me parece muy bonito. Llorach me parece súper bonito, pero que me cambien el acento que digan llorach o llorach o lorach 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 Yo te llamaba lorach Eva lorach Qué bueno. No, tú decías lorach No, 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 no. No, no. Llorach me parece como de paletos, te lo digo. Yo digo llorach que es como más como bien. No, lo más que dice en catalán que en catalán es llorach. Llorach. Pues Eva llorach te lo digo Muchísimas gracias. Te queremos mucho. Vuelve cada día aquí. Y un aplauso para Eva. Bueno, Lucia Ligmaer. Dime, Isabel Calderón. Queremos muchísimo a Margyro. Le amamos, le idolatramos, le veneramos, le admiramos y todo. Pero también tenemos chica nueva en la oficina efectivamente y la admiramos, veneramos de todo. Irán Chubarela, por favor. He roto esto. He roto el micro, no os preocupéis. He roto el micro, todo lo pago, todo lo pago, no os preocupéis. Ahora voy a intentar poner mi culo gordo forrado en vinilo en esta silla de mierda sin romper nada más. Vale, conseguido. La verdad que sí. Ahora voy a intentar romper pocas cosas ya. ¿Qué tal estás? Pues bien, estoy bien, sois majas. Estoy a gusto. Muchas gracias, tú también. Me iba a salir mejor como más de mi estilo cuando ha empezado, pero ahora me habéis puesto contenta y voy a parecer socialdemócrata o algo. Vamos a intentar que no. Y se me ha acabado la cerveza súper pronto también. La mejor me traigo dos. Luego lo solicione. Sí. ¿Qué nos quieres contar? Pues mira, yo voy a dar un titular, solo uno, os lo prometo. Yo he venido aquí hoy desde Bilbao, que es un... Ah, bueno, primero, por favor, mi camiseta de señoros, maravilla máxima, me la ha hecho Ana de la Fuente, una amiga maravillosa a la que no conozco, pero esto es lo que tiene el feminismo, hay amigas maravillosas a las que no conoces y te mandan estas camisetas que lo flipáis. Sé que se ve como en 3D, pero pone señoros y tal. Bueno, pues he venido a hablar de España. Muy bien. Muy bien. Sí. Y entonces voy a deciros una cosa sobre España que igual no sabéis, que tengo que venir yo de Bilbao a deciros, pero España es una puta mierda. Eso os lo digo. Porque es que... Gracias. Hay vascas en el público. España es una puta mierda. Pues venga. España es una puta mierda porque es un país de señoros. Que digo yo, ¿todos los países son países de señoros? Efectivamente. Menos la de Wonder Woman, pero esto ya hemos hablado, Ya nos vamos a ir todas ahí a vivir. Pero es que los señoros de España, amigas, ¿qué es eso? Son más. O sea, ¿qué es Albert? Quiero decir, voy a poner como ejemplo de señor de España los cinco candidatos a la presidencia del gobierno de España. De mierda. Alberto Carlos. Ya, esto es muy fuerte. Persona de la que yo he oído en este escenario decir heteruzas de mierda que tenía pinta de follar bien. sí. La tienes. Que maluoso yo y se vino arriba. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo? O sea, ¿con quién estáis follando que os parece que Alberto Carlos tiene pinta de follar bien? ¿Qué es esto? Pero bueno, y aquí, oye, ya llega. Ese tío tiene pinta de follar bien, joder. Cállate, por favor. No la tiene. No, y peor todavía, Santiago Abascal, que me entero que Margy Roo, que me imagino que no está aquí por de la vergüenza que le da a existir, ha dicho que se ha hecho pajas viendo a Santiago Abascal. O sea, pero qué clase de perversión. O sea, en YouPorn tendrían que poner una categoría nueva para los vídeos de Santiago Abascal. Pero es que tengo que deciros una cosa sobre Santiago Abascal que creo que va a ser, os va a convencer de que es imprescindible la independencia de Euskal Herria. Muy bien. Porque os tengo que decir una cosa, Santiago Abascal es de yodio. Es decir, no lo dice, pero es vasco. Ah. Entonces, hipotética situación de independencia de Euskal Herria, Santiago Abascal no sería español. Sería vasco. Tendría que pedir un pisado para venir a España o algo que no le daríamos, claro. Entonces, tendría que quedarse entre vascos y vascas todo el rato. No voy a hacer bromas de pistolas que me ha avisado, pero quiero decir, es un puntazo, pero, o sea, ¿qué clase de enfermedades tenéis que os puede poner en un momento dado? O sea, eso es horrible. es que estamos muy mal en el deforme. Bueno, a ver, oye. Luego, el, es que, es que Pedro le veo como, chico, lo tienes todo, pero no. No, ya. O sea, no, como estos que dices, venga, sí, es como alto, guapo, tal, cual, pero qué pereza. De verdad, me veo como que me aburro, que bebería mucho en una cena, bueno, yo bebo mucho en general, lo siento a Machu, lo he vuelto a decir, me dice mi madre que no diga siempre que bebo tanto, pero es una realidad. Pero aburrido, y luego, Pablo, tía. Ya, ya. Yo me lo imagino diciendo, si supieras, mujer, lo que tienes ahora dentro. Oh. Porque dijo, si las mujeres supieran lo que tienen dentro, y pensé, cuando este hombre se meta dentro de una, bueno, entro en pensamientos de bucle muy horribles. Pero qué asco. Sí, y luego, con el otro Pablo, que no me gusta meterme, pero que está reproduciendo, repoblando España. Ya. Tómatelo con calma, o sea, ¿no? Sí. Primero los cielos, luego la repoblación, o sea, organizate. No sé, yo no lo veo, lo veo fatal. O sea, muy mal. Como representación de lo que es España, los candidatos a la presidencia del gobierno, un cuadro horrible. Impresionante. Pero hay peores todavía, porque yo me he dado cuenta de los señores graciosos de este, ahora sí lo puedo decir, este país, y el otro día, y de los líderes de comunicación. El otro día, Carlos Herrera, que es un señor que yo sí sé quién es, no me acuerdo muy bien por qué, el ex marido de Mariló. Sí, total, total. Esto es una información muy fuerte, o sea, ser ex marido de Mariló. Pues tuvo a bien en su programa estarse unos minutos, que a mí se me hicieron largos, riéndose de mí. Joder. Sí, que yo pensé, Carlos Herrera, tú también sabes quién soy yo. Esto habla bastante peor de ti que de mí. Ya. Entonces era por una cosa que yo, como soy una señora que hago vídeos todo el rato, pues hago vídeos hablando de todo y se me ocurrió hablar el día de la visibilidad lésbica, de que a mí me parecía muy importante visibilizar el lesbianismo como una forma de luchar contra el heteronorma que nos impone, el capitalismo, bla, bla, bla. Quiero decir, nada nuevo, igual a ellos les suena nuevo. Monique Bittig, Silvia Federici, Simón de Beauvoir, hija, no sé, o sea, cosas como lo de que la heteronorma le viene bien al capitalismo, lo de que el amor romántico es muy funcional al sistema. Esto no lo he inventado yo, ya me gustaría. Sería una intelectual y no una mamarracha de la que se ríen en la radio. Pero se estuvieron riendo como si me lo hubiera inventado yo porque yo decía, bueno, pues la heteronorma es una forma de control social, es un ejercicio de violencia, o sea, cosas inteligentes, estaba diciendo. Pero que no son mías. Normalmente cuando digo algo inteligente no se me ha ocurrido a mí. Entonces estuvieron riendo de mí mogollón de rato y yo decía, esta peña dentro de un siglo cuando descubra a Simón de Beauvoir, que no te digo apreciado, te digo, cuando descubra a Simón de Beauvoir van a flipar y van a decir, la chavala de esta bollera que salía hablando tal. Pero bueno, pues las cosas es eso, que se estuvieron riendo de mí y claro, se reían de mí por ser lesbiana. Que era, jo, esto está muy visto también, señores, en la iglesia que os paga lo hacen mucho y tal, pero está feo. Sí. Pero me he dado cuenta también que me he vuelto, he hecho como una especie de, quiero crear grupos de autodefensa contra la heteromierda. Porque otro señor o que me he encontrado en estos tiempos, semana, ya no sé cuándo son los días, porque siempre al día, a la mañana tengo resaca, entonces nunca sé cuántos días. No sé. Vale, lo siento a macho otra vez. Bueno, pues estaba cenando en Barcelona una cosa que les ha hecho mucha gracia en Foro Coches. Cuando estoy sola en un sitio y tengo hambre y no estoy en mi casa, por lo tanto no tengo comida, voy a cenar sola. Se han reído de mí, cena sola, no tiene nadie con quién cenar. Y es bueno, pues no tenía nadie con quién cenar y en vez de no cenar fui a cenar sola. Y entonces, una lesbiana cenando sola. O sea, entonces de repente estoy, ¿me podéis preguntar cosas? No, no, hija, estamos fascinadas. Tú, adelante, adelante. me podéis preguntar cosas. Bueno, pues estoy cenando en un restaurante en Barcelona, vegano, que yo no sé cuándo ha ocurrido. La última vez que fui eran todo bares de pinchos con CH, que me pareció mal. Pero ahora son todos veganos. Y digo, bueno, vamos a hacer un día, voy a cenar vegano. Sí. Y fui a un restaurante vegano que me pareció una cierta garantía, no sé por qué, este prejuicio que tengo de vasca, que comemos la carne cruda y ya sabéis, y ya sabéis, bueno, mal, hacemos mal. Entonces, pensé que igual era un sitio como de gente maja. Y vi un guiri enfrente que nos miramos con una cierta complicidad porque también estaba cenando solo y era, pues somos pringados, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues de repente había una pareja, una mujer y un hombre, una chica y un señoro, y el tío le empezó en una voz muy alta para mi gusto y para el gusto del guiri que se cambió de mesa y no le entendía, le empezó a decir que tenía que, que tenía que cambiar su alimentación, todo esto la chavala cenando y un tío que se supone que te vas a follar, yo entendí que ahí había como, eran como un Tinder o algo, diciendo, tienes que cambiar tu alimentación, tienes que hacer este tipo de ejercicios, o sea, el tío como un personal trainer diciendo lo que tenía que hacer para cambiar su cuerpo. Ya. Luego le empieza, yo ya, primer tuit, ya, como, claro, estoy sola cenando, llevo dos copas de vino porque me han entrado a entrar la moussaka no, era, bueno, una movida vegana. Entonces, empiezo a tuitear, hay un tío enfrente diciendo muy alto que la chavala tiene que cambiar de dieta y hacer ejercicio. Te tienes que dejar el pelo largo, yo ya arañando la mesa pidiendo otro vino. Total, que el tío le empieza a hacer, pero es que no era un mansplaining, era, le empieza a explicar, buah, China es un sitio, ay, no, super grande. China es un sitio super grande y están aislados del mundo, bueno, le empieza a decir todo, pero, o sea, si coges un cuñado y lo multiplicas por una batidora y le añades todo el señorismo del mundo y lo peor de cada uno de los cinco candidatos y de Carlos Herrera, no te sale ese tío, que además me jodió porque el tío llevaba un palestino. Ostras, ojo de puta, o sea, a ver, a ver dónde pones ese palestino, pero bueno, total que yo me bebí, puse en Twitter que tres, pero eran más, copas de vino y iba tuiteando todo el rato las cosas que la gente cree que me las inventado porque eran inverosímiles, o sea, un día estuve en una tribu de África que las tías tenían muy buenas tetas y los tíos no, o sea, cosas de, yo estaba, o sea, ya con la milanesa vegana se la quería lanzar, entonces dije, Iranchu, tienes que hacer algo, tienes que empezar que alguien cuente un día la autodefensa contra la teromierda porque la chavala le estaba escuchando. Ya, claro. Le dijo que se iba a dejar el pelo largo, o sea, y yo, entonces consideré que era muy importante acercarme a la mesa ya borracha, pues sí. y hacer así, mirarle a ella sin mirarle a él y decirle, cariño, en nombre de todas las mujeres de la humanidad, hazlo por todas, no te lo folles. Entonces, ahora mismo hay una chavala rubia en Barcelona flipando que el otro día se folló, porque se lo folló, fijo, a uno que llevaba un palestino que espero que se lo quitara, que contara el otro día una señora mayor borracha yo ya no me hago la joven, yo soy una señora mayor, el otro día una señora mayor borracha igual cree que se lo quise quitar o algo. Entonces yo estoy intentando crear un concepto que sea la intifada bollera, creo que tenemos que empezar a combatir la heteromierda a saco, hay alguna que levanta la mano ya, ya somos dos, a mí la vega, tres, y quiero terminar con que España no me parecerá una puta mierda el día que yo pueda venir aquí en vez de Bob Pop a su, bueno, que siga yendo a su programa, me alegro mucho por él, pero yo quiero venir aquí y que hagamos qué perfil de guapa sería, las bolleras saben de qué estoy hablando, sería cada una de las cinco candidatas a la presidencia del gobierno de esta mierda de pavis. Muy bien. Maravilloso. Bueno, Yidanchu, pues nada, muchísimas gracias, te has quedado a gusto en camino. Sí, sí, mi madre seguro que no, luego me ve y me dice, pero bueno, le damos un beso desde aquí. Bueno, pues un aplauso para Yidanchu. Bueno, Lucia Ligmael, bueno, eso del calderón, nos marchamos, te lo digo en serio, qué fuerte. Sí, sí, vámonos. Este teatro, espérate, que no puedo salir. Bueno, yo... Tomad mayores y hay que ir a cenar brócoli, ya sabes, hay que irse. Yo solo quiero, de verdad, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No. No, o sea, ya somos feministas republicanas, ateas de izquierda, no, ya tenemos suficiente. ¿Qué vamos? ¿Qué pidamos? ¿Qué has dicho? Ah, que no os priváis, no os privéis. Bueno, no, no sé, yo, no, bueno. Ahora nos lo cuentas fuera. Sí. No sé qué iba a decir, Lucía, ya, espérate. No, que ya nos vamos, que yo solamente deseo, te lo juro, que tu proyecto ilusionante, que te encanta, te salga fenomenal, y que somos españoles, que no somos fachas. Y ahora nos vamos a tomar algo con las chicas. ¿Vale? Con las chicas, recordad, recordad, que solo quedan dos deformes y luego no sabemos lo que pasará con nosotras, porque nunca lo sabemos, ¿verdad? Nunca. Venid a todos, porque nadie nos subvenciona. O sea, que si te... No, nadie nos paga esto. Y ya está. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.